Música Mi nombre es Alfredo Prince, soy el director comercial de Braski Midesa. Aquí estamos hoy en Expo Guadalajara 2018. La exposición de Guadalajara o Foro de Guadalajara es una exposición muy, muy relevante para nosotros ya que representa y cubre realmente una posición importante de los clientes que hoy nosotros atendemos. Nosotros hemos estado participando desde el 2014, esta es la tercera vez que estamos aquí. En el 2014 comenzamos un poco con el pre-marketing de la compañía. Ya en el 2017, una vez que empezamos a operar la planta, participamos nuevamente con mucho éxito. Y aquí estamos nuevamente en el 2018 atendiendo y presentando las novedades que tenemos nosotros como empresa. Y vamos a seguir colaborando y vamos a seguir participando en la exposición Guadalajara ya que como dije anteriormente representa realmente una parte importante de nuestro negocio y el negocio petroquímico en México. Nosotros hoy en día colaboramos con la balanza comercial de México. Arrancamos la planta en el 2016, ya tenemos más de dos años y medio operando. Tenemos tres líneas de polietileno, una línea de baja densidad, dos líneas de alta densidad. La capacidad hoy en día de nuestras plantas de polietileno en conjunto es un millón de toneladas. Hoy en día vendemos alrededor del 80-90% de nuestra capacidad. Nos dedicamos básicamente a distintas aplicaciones. Tenemos cuatro aplicaciones importantes, que es la aplicación de soplado, la aplicación de tubería, la aplicación de inyección y de película. En cada uno de estos obviamente atacando y apoyando los transformadores de plástico, donde ven aquí realmente cubetas, trabajamos en lo que es embalse, empaque y distintas otras materias. Estamos en prácticamente todos los segmentos, segmento de higiene, segmento de flexible, rígido. ¿Qué es importante para nosotros? Hoy en día estamos nosotros aquí con un compromiso muy fuerte de sustentabilidad. Es algo que estamos nosotros promocionando, comprometiéndonos y necesitamos el apoyo de la mayoría de la población. No nada más los transformadores, no nada más el gobierno, no nada más los productores, pero es algo muy importante que está atacando hoy en día la industria de plástico y queremos de alguna manera comprometernos, influenciar a que nos acompañen en este reto tan grande, donde hemos ya claramente puesto una propuesta. Hoy en día pusimos una propuesta que salió en la prensa, donde básicamente vamos a comprometernos con la economía circular. Como ya ustedes saben, la economía circular es lo que nos va a ayudar un poco a ese camino de sustentabilidad. Hoy en día estamos en lo que es la economía lineal, donde realmente no hay un reuso que ayuda realmente a esta sustentabilidad que es tan importante. Entonces, estamos comprometidos como Braskem, tenemos un compromiso, tenemos distintos ejes que ya estamos atacando, iniciativas para poder ayudar, pero necesitamos de alguna manera el compromiso. Hoy en día ese es el mensaje claro que quiero darle a la audiencia, donde todos tenemos que colaborar en esta iniciativa tan fuerte. El plástico trae mucho beneficio, el problema es cómo lo usamos y ese es realmente el daño que está teniendo al medio ambiente. Tenemos que entonces empezar a comprometernos, a buscar alternativas de innovación, nuevos productos sustentables que de alguna manera nos pueden ayudar a colaborar y tener un mejor futuro para las próximas generaciones. Entonces, Braskem está comprometido para este futuro, estamos comprometidos con iniciativas y metas claves y les pido que nos acompañen realmente para buscar una solución que pueda llevarnos a un mejor futuro para el país. El 2018 ha sido un año muy relevante para nosotros, es el segundo año y medio ya de operación. Obviamente hemos aprendido mucho en este camino, pero también hemos contribuido mucho a la economía mexicana. Hoy en día aportamos alrededor de 2.5 billones de dólares en la balanza comercial de México. Somos un factor importante y vamos a seguir aquí colaborando y trabajando. Tuvimos un año muy positivo, seguimos tratando de terminar el año, pero tenemos un año de una producción más elevada, casi un 10% más del 2017, con ventas también superiores al año 2017 y con nuevas innovaciones que estamos atacando al cliente. Y seguimos trabajando conjuntamente con los clientes a buscar soluciones innovadoras, a servirlos. Como sabemos, en años anteriores no existía una petroquímica en México. Nosotros venimos a establecer y ayudar realmente a la economía mexicana, donde ya con productos mexicanos estamos colaborando con la producción hecha en México y poder ayudar a los transformadores a poder buscar soluciones. Seguimos de alguna manera en el 2019 con un reto grande, pero con muchas ganas de seguir invirtiendo, seguir atacando y seguir colaborando con el plástico en México. Para el 2019 tenemos un reto grande. Vamos a seguir trabajando en un tema, como dije anteriormente, de sustentabilidad. Es un tema importante, un tema realmente caliente, que necesitamos realmente colaborar, comprometernos, como ya lo dije anteriormente, y buscar de alguna manera alianzas que nos ayuden a buscar las soluciones correctas. Vamos a seguir invirtiendo, seguimos invirtiendo en México, seguimos invirtiendo en la petroquímica. En México seguimos de alguna manera atendiendo a los clientes, atacando muchas más aplicaciones, innovando para de alguna manera seguir, ayudando al crecimiento del Producto Interno Bruto de México. Y estamos comprometidos para una inversión a futura. De alguna manera nosotros invertimos en México 5.2 billones de dólares ya hace unos años atrás y fuimos de alguna manera la inversión más grande en los últimos 20 años. Vamos a seguir, esto es un proyecto a largo plazo, esto no se termina en 1, 2, 3 años. Esto es un proyecto y estamos comprometidos con el mercado mexicano y el mercado centroamericano. Quería invitar a todo el público, a los clientes existentes que hoy tenemos, a los clientes que no tenemos que nos acompañen. Que nos acompañen a nuestro stand, tenemos soluciones atractivas, tenemos aplicaciones que puedan ayudarlo en el crecimiento de su negocio. Aquí estamos para atenderlos, tenemos equipo especializado, tenemos técnicos que de alguna manera conocen muy bien cada una de las aplicaciones y pudiéramos ayudarlos a que entendieran mejor los productos que tenemos y atendieran mejor de alguna manera sus procesos. Entonces aquí los invito a que se acerquen a Expo Guadalajara 2018 y nos acompañan para así ayudarlos y atenderlos de una manera eficiente. Expo Guadalajara 2018 Expo Guadalajara 2018